Y nos vamos de aventura, pero con todos Nos vamos a divertir, nos vamos a disfrutar De una buena aventura, de casa, pesca y más Aventura con todo, aventura con todo y mucho más Aquí estamos ahorita, deleitándolo Este pescadito frito recién sacado Humiando el tomatillo con su limoncito Y mira, una chulada, una delicia Con suerte Con suerte le haya caído ahora No, pero es que desde hoy se escuchó, se sintió el jaloneo que tuvieron Las de freír son estas La medida, la platera es esta Ajá Un secado por plato es esta Sí, que ese es como de a libra ya, ¿verdad? Sí Sí, ves Sí, hombre de bolada viene a sacar uno Para hacer la freír, ¿verdad? Sí, ajá Y no está lejos ¿Aquí no se muere? No cae nada, porque ya pasaron ¿Y allá es más chulco el pescado? ¿Se ha viciado usted? Sí Porque la gente que tengo ahí cuidando no me cuida mucho No, ajá, no limpia ¿No tiene descuidado? Sí Le tira mucha basura Ajá Ahí estaba el nido Sí, ahí estaba, así se vio Ahí estaba el nido Cabal le cayó ahí el montón ¿En Cachuchado? Sí oh si pues ahí hay uno que dicen las historias y las malas habladas que ese pescado así como estaba lo mete al agua y revive otra vez así dicen pero es puras mentiras ya no ajá híjole si fue buen tiro si hombre para que más cuidado tiró su patada ya se va que siga creciendo si hombre y suavemente se le deja a uno si hombre un ratito ahí está la fijada y bueno porque fue a venir a la sociedad la manada una buena vida este si le van a echarla para atrás este leño oh si oh si esa la tiene que dejar oh si pero no la vamos a dejar ir este si se va por esta es que me pusieron otra vez oh ese fue el mire esta como no lleva movida este es un pescado invasor prácticamente no es nativo ahhh y miren acá está grabando si miren miren acá la tilapia que agarramos ahorita bueno y también tenemos estas otras que son las grandes miren igual las tilapias bueno si hombre este pecado queremos explicar el pecado que puede meter el problema que ya me ha metido el problema con mi son estas más grandecitas increíble que ese fue el pescado por el que le pusieron ticket entonces por ese y mire es por ese y este es ilegal meterlo para atrás porque si ese es una plaga una plaga dañina para la cansa para patearlo tampoco nos puede si pues pero vaya por ejemplo yo le pego suavecito ese no se puede meter porque es ilegal si ese es mejor que se muera afuera ese lo tienen como un monstruo que ese acaba con todo allá todo lo puedo todas las rojitas que te pepe fuera se lo pepe para este lado ahí está ahí está vaya este pescado queremos hacer una explicación para la gente que no es de florida en el norte dice usted que cuesta que crezca así oh sí allá no allá caen pero pequeños vaya este pecado lo mejor es no agarrarlo dejarlo ir liberarlo porque ese es un pico seguro entonces para evitar este problema dejarlo ir evita todo ajá porque es visitante ahí estamos ahí ya tiene ¿cuánto esto tiene para divertir? esa mire esa usted mire esta pero esas son las que no se pueden llevar mire esa se hay que regresarla mira como que es en la capa esa se la puede llevar pero si la saca con caña con caña sí honestamente yo casi ese pescado nunca me ha gustado sí pues yo me como más esta sí esta como comerse un 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 potillo uno y por llevarse unas de esas fue que lo pudieron entonces le vale a la gente que comiera uno le cayó el el rango por una de esas y estaba un poquito menos que esa y por quererle dar de comer a la gente uno uno que bravo salen después uno ellos salen bravos claro por salir con ellos a divertirse y a comer algo y a comer algo pues ajá bueno es un trofeo no hombre allá son unas pequeñas como aquellas que botamos allá sí y por qué será que le puse tanto a ver y allá se las puede llevar el montón que quiera de esas pero pues pura caña sí con caña porque allá para nada es permitido la atarraya pues para nada para nada ya le llevamos ya yo creo que eso ya es suficiente no quiere más ya para llevármela ya está suficiente eso sí no es mucho lo que quiero llevar ya van como unas 12 creo yo lo que no quiero es que se canse mucho casi afuera venía la parejita al lado ajá tres son las caceroleras las de el mapa ajá siempre las las de tamaño de sartén cabal aquí estamos con otra no si 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 ya estuvo si hombre rápido ni una hora ya llevamos ahí para para todo Vaya mi gente, aquí vamos, miren Desde este Hasta estos otros que están aquí Vimos con don Adán Tienda de El Salvador, este es nuestro amigo Vaya este es lo que Hemos agarrado, si Aproximadamente En una hora, esta tilapia ya tiene Más de 12 pulgadas con cola Está grande Tremenda tilapia Es lo que hemos agarrado, casi no hemos hecho Videos ahorita Hemos estado calmadones un poco Así es que Estamos mi gente, como les digo, quedamos con nuestro amigo Adán Hemos hecho esta pesca El día de ahora, nos fuimos una hora El Salvador es este, el canal de nuestro amigo Recuerde siempre visitarlo Ya que, bueno, los vivientes que tenemos Son los que siempre se han quedado con nosotros Les agradecemos, pescado fresco Este pescito Que se lo va a llevar don Adán para Mérida Acá si no pescamos, es el que no quería Solo quería unas cuantas Entonces, es para quitarte la gana Ya con esto se quita la gana Pero nos quedamos otra hora ahí No, no tenemos otro montón Así rápido Si, si Más noche cae más Más noche cae más Porque ella no se ocurre y el monton que se salio de un... ah si, se nos salieron de estas se salieron un monton y de estas, sacamos la y tomamos una foto y vamos a montamos la foto aquí con estas dos de las rocas la variedad de pescados que hay en Florida todo esto completamente legal agarrarlo la que es ilegal es la capri la que mostramos allá iban a ver unos videos ahi tenemos unas recopilaciones que hizo don Adam puertas aqui esta pescado sanito mire este es un pescado sano porque ese lugar adoramos no había nada de basura bien limpito la verdad el pescado esta pero calidad para que todavia venga vivo esta todavia viene viva esta 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 bien bonita esta tambien esta bokeando esta esta yo venia bokeando pero alla donde veniamos calando mire casi todas estan vivas mire la que busque ella esta mire y vos y vos y vos y vos hasta cerrado hay que ver y vos y vos y vos este es macho se conoce el macho el macho es este pero estas son de estas van no son diferentes son diferentes estas todavia no se sabe como aparecieron aqui en Estados Unidos si usted no es nativo usted las trajeron como mascotas y 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